El problema de imprimir tarde tus entradas es que te pasa como yo. Me he demorado como media hora buscando un lugar donde imprimir la entrada. Y otra media hora porque la página se cuelga porque todos quieren a esta hora imprimir su entrada. Esta es para Oriente. Oriente, Oriente. Y me he dicho que esta en Oriente Baja. Y voy a Oriente Baja. ¡Hola! Una llama entre ellos. La llamita. La llamita. ¡Vamos, bolitos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!